Música Cuando hablamos del cultivo del café, no nos referimos exclusivamente al cultivo como tal, a esa planta de café. Hablamos de todo el sistema de producción. ¿Sabe usted identificar las arbences nobles? ¿Cómo hay que preservarlas? ¿Para qué sirven? Luis Fernando, ¿qué es un arbence noble? Luis Fernando, es una planta que acompaña al cultivo del café y no le interfiere. También puede acompañar a otros cultivos, ¿cierto? En este caso estamos hablando de arbences nobles en el cultivo del café, que no le compiten con su producción y por el contrario le presta muchos servicios. El más importante, proteger el suelo de la erosión, conservar la humedad del suelo, albergar muchos organismos benéficos que van a servir de reguladores de las plagas y enfermedades del cultivo del café. Música Todavía salimos a campo y vemos que cuando hacen la desyerba como conocemos, hombre, están dejando ese suelo totalmente desnudo. Y hay gente que está aplicando el herbicida, acabando con todo lo que hay. Nosotros hemos encontrado que en suelos altamente erosionados la producción nos puede reducir en más de un 50%. De ahí pues que es importante hacer ese manejo racional, ese manejo integrado de las arbences. Aquí el día de hoy lo que queremos es mostrarle a los caficultores la importancia de identificar las arbences nobles en sus cultivos. Cerca de 230 arbences que se pueden encontrar en café, nosotros hemos encontrado un 25% que son arbences nobles para el cultivo. No quiere decir que el resto sean agresivas. Hay otras de mediana interferencia y otras de interferencia muy alta. Que esa les tenemos que poner cuidado, profe, controlarlas porque nos afectan la producción. Música Y por eso Luis Fernando hablamos del manejo integrado de arbences. Es que mire, un sistema de producción de café usted puede tener la radiación perfecta y puede tener la precipitación y la temperatura. Pero si no tenemos el suelo, no hay nada que hacer Luis Fernando. Mire, yo veo una cantidad verdad de biodiversidad impresionante. No es sino que pusiéramos esto aquí y esto se llenó de bichitos. ¿Qué hacen esos bichitos? Estas arbences sirven de albergue a muchos insectos y también pueden parasitar y controlar muchos enemigos naturales de los cultivos, entre ellos el café. Música Cuando acabamos las arbences nobles, pues estamos acabando el hábitat, la casa donde viven estos insectos, que son los enemigos naturales de la broca, de la cochinilla, de la arañita roja, del minador de las hojas. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues quedamos un desbalance muy grande Luis Fernando. Por eso es tan importante. Mire que es que no es solamente desde el punto de vista de suelo y de conservación, sino desde el punto de vista económico. Pues si tengo arbences nobles, la producción no se me va a disminuir. O sea, voy a tener alta productividad y voy a generar menos costos en las deshierbas. Porque en la medida que yo tenga más coberturas nobles en el cultivo del café, van a haber menos arbences agresivas y va a ser mucho más fácil el manejo de arbences. Aquí, por ejemplo, en este momento tenemos más de 26 especies que no las vamos a encontrar en un solo lote. El primer paso es conocerlas. Exactamente Luis Fernando, lo primero que hay que hacer es conocerlas. Mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo las siembro en el cafetal? No hay necesidad de sembrarlas, solo darles la oportunidad a que ellas se vayan estableciendo por sí mismas. Entonces, mire, acá tenemos unas arbences de la familia de las gramíneas. Esta, por ejemplo, es Oplismenus burmani, que se conoce como coneja. Es como un indicador de fertilidad del suelo, de un suelo que retiene humedad, un suelo apto para cultivar el café. La raíz es muy superficial y nos da un cubrimiento muy denso del suelo. Pero acá le tengo otra, profe. Muestra. Esta se llama también hierba de conejo y la raíz es muy superficial. Ella enraiza en los estolones. Entonces, en un periodo, digamos, seco, ella se va muriendo y ya luego que comienzan otra vez las lluvias, vuelve otra vez a arrancar. Y entonces, imagínense la importancia. Si está en invierno, entonces está aquí, nos ataja las goteras y nos retiene humedad. Y si está en verano, ella se pone seca y, sin embargo, sigue protegiendo la potaspiración del suelo. La clave también, profe, es que el plato del cultivo del café, la zona de raíces, sí debe estar siempre limpia. No debe tener ni arbences agresivas ni nobles. ¿Y cuál es el plato del árbol? Lo que conocemos como la gotera del árbol. La gotera del árbol. Exacto. Donde está, vea, el tamaño que le da el arbolito de café, dependiendo del tamaño que tenga. Otro grupo de arbences, que son las conmelinas. Esta se llama Tradescantia fluminensis. Para que la conozcamos mejor, esta es la famosa siempre viva. ¿Por qué siempre viva, Luis Fernando? Su estado rastrero no crece muy alto, hasta 10 centímetros. La raíz es muy superficial, nos conserva mucha humedad en el suelo. Entonces, es una planta ideal para tener en el cultivo del café, porque no le va a competir. Por ejemplo, mire esta, le dicen panameña o suelda también. El suelo permanece siempre húmedo, desplaza las gramíneas. A ella le gustan mucho, digamos, cultivos de café en sistema agroforestal, que haya un poco menos de luz. ¿Y esta cuál es Luis Fernando? Esa también le dicen suelda con suelda. Es una cobertura noble y nosotros le podemos manejar la altura con el machete. Con el machete, con la guadaña, con lo que se tenga. Una de las propiedades de las coberturas noble es que siempre van a tener un crecimiento rastrero, tupido. Muy llenito. Cierto. Que usted entra al cultivo y está como alfombrado de estas arbences. Pero, cuando esto ya alcanza un colchón muy tupido, ya toca hacer el control con machete para disminuirle la capacidad competitiva, porque todas las arbences van a consumir algo de nutrientes. Esta se llama camarón. Tiene, mire, como un camaroncito. Sí. Blecum piramidatum. Se extiende también, es un crecimiento rastrero. Alcanza 30 centímetros de altura. Y son plantas que son de muy fácil manejo. Venga, yo le muestro esta que se llama Oxalis corniculata. Ah, sí, profe. Y esta es la que conocemos como acedera, como platanillo, porque tiene esta cositica aquí. La raíz es muy superficial, tiene unos bulbitos y se nos riega fácilmente por todo el capital. Pero no le interviene al café porque la raíz es de 2 centímetros, 3 centímetros. Pero, mire que toda regla tiene su excepción. ¿Qué pasa si usted tiene sarbence en un almácigo de café? Ah, no, ahí sí. Le compite muchísimo. Ahí sí le va a compitir. Así tenga las raíces muy corticas. Este es Oxalis latifolia, es un poco más altico, pero tiene una flor moradita. Tiene la hoja más grande que la acedera. Cuando ya esté muy regadita, pues manejela con el machetico y listo. Y son mucho más los beneficios que le va a traer que acabar con ella o mantener ahí en su sistema de producción de café arbences agresivas. Veo allí el araquispintoide, el famoso maní forrajero. Pues, pero nosotros hicimos una investigación aquí por 5 años en el cultivo del café y lo tuvimos en las calles del cultivo. Después de que el cultivo tenía 6 meses de edad, lo comenzamos a establecer. Y bajo estas condiciones de muy buena humedad, suelos fértiles, no compitió con la producción. La podemos manejar como una cobertura noble. Este, por ejemplo, parece maní forrajero, pero sigue que es más pequeñito. Sí, es más chiquita. Se llama añil rastrero. Las leguminosas se asocian con unas bacterias en la raíz que son fijadoras del nitrógeno atmosférico. Ella no nos va a competir tan fuertemente por el nitrógeno en el suelo porque ellas mismas van a fijar el nitrógeno que está en la atmósfera. Y también le aportan mayor fertilidad al suelo. Aquí hay otra leguminosa que es desmodion ascende. ¿Se le ha pegado esa en el pantalón? Ah, claro que sí. Le dicen panadita, pega-pega, pero mire que es arbence y fija el nitrógeno desde que nosotros las tengamos en la calle. Y manejadas también, tiene un crecimiento muy rastrero y tupido del suelo, denso. Esa le dicen trencilla, sornia, difila. A ver, hay unas leguminosas muy agresivas que se le enredan al árbol, pero hay otras que sí se extienden por el suelo y son mucho más nobles. Yo le quiero preguntar por aquellas de allí, vea. Son arbenses también nobles, son melíferas, se llama jaegeria irta. Y si ve todos estos botoncitos, profe, ellos atraen los insectos melíferos, los que nos producen la miel y albergan mucha cantidad de insectos benéficos. Tenemos otra composita, sí, muy parecida, botón de oro. Esta yo la he visto desde Nariño hasta Santander y el norte del país. Tallo es morado y siempre se lo pasa así florecida. Entonces nos va a albergar muy buena diversidad de insectos y no le compite al cultivo del café. Usted se ha escuchado hablar de sombrerito. Yo la conozco siempre como centavito, muy conocida como centavito, sí. Hidrocotile leucocéfala. Este es el clásico ejemplo de cómo se protege el suelo de la erosión teniendo estas arbences. ¿Qué hace? Pues llega y mire, cae ahí, apenas rebota. Cae la gotera y rebota. Y no rompe esa estructura del suelo, por ende no genera erosión. Es importantísimo siempre, siempre tener este tipo de arbences para proteger nuestro suelo. Pero venga Luis Fernando, hábleme de la golondrina. Esa es más conocida que el profesor Yarubo y Juan Valdez Juntos. Sí, pero en todos los lotes cajeteros encontramos golondrina. Es una de las arbences más nobles que hay y tiene alta capacidad de dispersión. Este es Drimaria cordata. Drimaria cordata. No le compite por agua, no compite por nutrientes, pero sí recibe el impacto de las gotas de lluvia. Es muy importante toda la diversidad que albergan estas coberturas. También toda la vida que hay en las raíces de ellas. Eso es lo que se conoce como la risósfera, es toda la vida que hay alrededor de esas raíces. Y allí también hay muchos organismos benéficos en el suelo que se alimentan de esas raíces de estas coberturas nobles. Mire, si usted quiere tener como un tapete el cultivo, esta es la arbence. Y efectivamente es como un tapetico, que uno llega con las botas y se para en ellas y como que queda todo blandito. Se riega mucho y lo importante es darle la oportunidad de no caerle con el herbicida ni con el machete a ras de suelo. Como decimos, huachapiadito. Esta es la famosa portulaca o lara de asea, más conocida como verdolaga. Sí, profe, la verdolaga es un arbence noble en el cultivo del café. Es posible que en otros cultivos pueda ser competitiva. Pero el cultivo del café tiene una ventaja. Y es que él pasa los primeros cinco o seis meses en el almácico. Y luego viene, lo trasplantamos en el campo con un plato como un plato limpio. Y ya si nosotros dejamos verdolaga en la calle, la verdolaga no va a ser capaz de competirle al cultivo del café. Estas le dicen chancapiedra o viernesanto. Predominan todos los cultivos de café en todo el país. Mantiene ese porte. Mantiene el suelo muy fresco. Es conocida también por los agricultores por tener usos medicinales. Ideal poder tener ese tipo de arbences. Esta tiene un nombre hasta muy chistoso, profe. Ministro. Le dicen tripa de pollo. ¿Y por qué? Euphorbia irta. Y ella suelta una lechita también. Esa lechita sí es como tóxica al ganado. Hay que tener cuidado o que esa lechita no se le vaya uno a uno ojo. Pilea microfilia. La famosa verdolaguilla, hierba de patio, hierba de roca. Es de la familia de la pringamosa. ¿Verdad? Es urticácea. Tiene la hoja muy pequeñita. Y también conserva mucho la humedad. Y va formando como un tapete. Esta es pilea hialina. ¿Por qué se llama así? Porque el tallo, mire que es como translúcido. Sí, como transparellitosa. Ella no sobrepasa esa altura. Algunos la conocen como hortiga mansa también, que es de la familia de las urticáceas. Es de muy fácil manejo, alberga mucha agua. Esa no crece tan rastrera como las otras, pero es una arbence de interferencia baja. Y la traje porque la he encontrado en todo el país, en cafetales y sobre todo con manejo integrado de arbences. Vea, le presento. Esta es la famosa poligona lepalense. Botoncillo, corazón herido, barbasco. La profe, esa la nosotros la podemos encontrar en cultivos de café, sobre todo por encima de los 1.500, 1.550 metros. O sea, son las cafeteras un poco más frescas. Y es de muy fácil manejo. Y se extiende por todo el lote. Se distingue por esta manchita roja, como en forma de corazón, en el as de la hoja. Mire que esta es de la misma familia del café. Es una rubiácea. Oiga, yo no sabía esa. Hay unos botoncillos muy agresivos, muy altos, que inclusive se le enredan al árbol, leñosos. Pero este botoncillo, como usted ve, es rastrero. La raíz muy superficial. Sí. El nombre es Ricardias cabra, o botoncillo. ¿Esta cómo se llama? Dicondra repens. Sí, señor. Oreja de ratón. También a algunos le dicen centavito, también como la de ahora. Y también pareció como una millonaria. Millonaria. No, pues es que el que tenga sarbences ya tiene un suelo muy rico. Sí, señor. Y si quiere tener un suelo rico, maneje estas coberturas nobles, porque así lo va a conservar de muy buena calidad. Profe, cuando hablamos de más agronomía, más productividad, tenemos que tener en cuenta el manejo integrado de arbences. Luis Fernando, muchísimas gracias, porque es que es investigación de Cinecafé de ustedes aquí. Muchas gracias, profesor Yarumo. Y aquí estamos para seguir investigando, para generar nuevas prácticas sostenibles y productivas para las familias cafeteras de Colombia. Sabemos que hay muchas más, pues para mayor información consulte su extensionista en su comité de cafeteros. Pero también los invitamos a que tomemos las decisiones correctas, que aprendamos a identificar las arbences nobles e implementemos el manejo integrado de arbences. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más productividad.